Gran incertidumbre ha causado la obra de la estación de bomberos que se construye en la ciudad de Matías Romero, luego de que a medio año de haber iniciado la edificación, solo hay un avance del 20%, aunado a que el gobierno del estado les indicó que los 5 millones de pesos donados por petróleos mexicanos no alcanza para terminar la obra. En los últimos años se da la oportunidad de tener un nativo por parte de Pérez, esto con la conciencia de más riesgo que hay en la zona por sus ductos, 5 millones de pesos que repositan al gobierno del estado de Oaxaca, y pues hasta el momento ya se ha hecho la primera piedra de la estación de bomberos, pero efectivamente no hay transparencia en Pues tenemos datos de estaciones de bomberos en el estado de Oaxaca, que aún nos han costado 1.4 millones, la última estación de bomberos en Oaxaca capital costó un poco más de 2 millones y aquí estamos en la zona porque de repente nos dicen que 5 millones de pesos no alcanzan para hacer la estación de bomberos en Matías Romero. De acuerdo al presidente del Patronato de Bomberos Voluntarios de Matías Romero Álvaro Ortiz, tras varios años de gestión y constantes accidentes y derrames en los ductos de Pemex que atraviesan la región, lograron la donación de 5 millones de pesos para la construcción de esta. Pues un 20%, un 20% tomando en cuesta la primera y segunda etapa, falta una tercera de la cual ni siquiera está contemplado para nada, no hay ni siquiera presupuesto. Sin embargo, el gobierno del estado les dijo que el recurso no alcanzará para concluir la obra, por lo que temen que además de la falta de transparencia en la licitación, los presuntos costos inflados y demás irregularidades, este edificio pueda convertirse en el onceavo elefante blanco del municipio al no presentar un avance sustancial y trabajos lentos, tomando en cuenta que se acerca el fin de sexenio. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.